¿Tú estás seguro de que quieres continuar con la representación? Por supuesto, aún no me han comunicado oficialmente lo de mi traslado, así que seguimos adelante. Me pongo enferma solo de pensar que Juan está detrás de todo esto. Bueno, por eso no pienso darles gusto echarme atrás. Me comprometí con el padre Palamos que recaudaríamos ese dinero y lo voy a hacer. Menuda novela. Se está montando en el barrio contigo, Gorka. ¿Qué? Dicen que lideras una banda de kinkis y que pides que roben para ti. ¿Cómo? Sí, sí, eso es lo que están diciendo en el barrio. Alucinas, ¿eh? Pero, ¿cómo pueden decir eso de Gorka? ¿Y qué más has oído, Fabián? Que en el Obispados han enterado de que utilizas el centro social como tapadera, de red mafiosa. Y que te vas a ir a vivir al chalet de Palamos. Pero si el padre Palamos es un sacerdote. ¿Dónde se han sacado que yo tengo un chalet en la Costa Brava? Yo no sé cómo te puedes reír. Gorka, a mí no me hace ninguna gracia que diga mentiras sobre ti y sobre tu traslado. Un momento. Lo del traslado es verdad. Sí, chicos, me temo que sí. ¿Pero por qué? No puede ser. Gorka, es mejor que se lo contemos. Pasad.